Un saludo, continúo con la serie de vídeos sobre texturas en Blender. En este caso vemos unos ejemplos de multitexturado, es decir, poner más de una textura al mismo material. Los ejemplos que veremos funcionan en los tres motores de rendering. Esta técnica se usa mucho en los juegos para mejorar la apariencia de los objetos combinando varias capas de rendering, sean de textura o de otros efectos. Recordamos que para que se vea todo correctamente, tenemos configurado el rendering del motor Blender Game en GLSL y observamos el modelo en una ventana texturada, que es donde funciona GLSL. Los resultados pueden no verse en una tarjeta gráfica antigua que no soporte GLSL. En primer lugar, vemos un ejemplo en que una misma imagen se emplea para modular dos características de la misma superficie. Partimos del fichero base.blend, enlazado en los comentarios, junto a un zip con los ficheros de textura. Lo guardo en mi directorio de trabajo como parquet.blend. Sigo el procedimiento ya repetido varias veces para poner una textura de imagen con mapa UV a la caja inicial. Pestaña Material. No hace falta seleccionar el material porque solo hay uno. Pestaña Textura. Nueva textura. Nombre Text Parquet. Tipo Imagen o Película. Abro el fichero parquet.jpg. Incluyo el archivo de imagen dentro del fichero Blender. En la pestaña de datos, creo un nuevo mapa UV con nombre, doble clic, mapa o cualquier otro. El control del pegado de la textura, la edición de este mapa UV, iremos viéndolo en paralelo. Volvemos a la pestaña de textura y en la sección Mapping ponemos coordenadas de textura UV y elegimos el mapa. Acerco un poco la caja para verla mejor. Por defecto, Blender nos pone la textura como color de la superficie. Si nos vamos al panel Influence y activamos Normal, aunque sea una imagen en color, Blender usa sus variaciones correctamente para perturbar la normal. Y al menos, en este caso, parece que queda bien. Si voy girando la vista, veo los efectos de la luz sobre la caja. Sobre todo, los brillos especulares que cambian más por efecto de la normal. Esto supone un ahorro, porque he podido utilizar la misma textura para cambiar dos parámetros del material. Salvo el fichero. Control S y Confirmar. Ahora vamos a ver un ejemplo de dos texturas afectando al mismo parámetro. En concreto, al color difuso. Limpio Blender con File, New y Confirmo. Sigo todos los pasos para añadir una textura de imagen. Pestaña Material. Pestaña Textura. Nueva. Nombre. Text A mayúscula. Se trata de una letra A mayúscula. Tipo, Image or Movie. En el panel de imagen, abro el fichero a.color.jpg de mi carpeta de trabajo. Lo almaceno en el fichero Blender. Voy a la pestaña de datos y creo un mapa. Le cambio el nombre por mapa. Le cambio el nombre por mapa. Salvo el fichero en mi carpeta de trabajo como A mayúscula.blend porque lo voy a necesitar más adelante. Para añadir la segunda textura al mismo material, teniéndolo seleccionado en la pestaña Material, voy a la pestaña de texturas y arriba selecciono una ranura que esté libre, por ejemplo la segunda. El orden de las texturas es el de su aplicación, de arriba a abajo, y se pueden mover con estas flechas. Pulso Nueva texturas. Le pongo por nombre Text Manchas, pues voy a usar la textura de bultos para manchar esa otra textura. Selecciono en tipo de textura, imagen o película. Cargo el fichero bojos.jpg y le doy el icono para que se incluya dentro del fichero Blender. En el panel Mapping selecciono coordenadas UV y el mismo mapa. No hay que crear otro mapa, puesto que la forma en que se pegan las dos texturas va a ser igual toda la textura en cada cara del cubo. Acerco el cubo para verlo bien. Bien, hemos visto que la segunda textura, como por defecto afecta al color difuso y se aplica después de la primera, la tapa completamente. Hemos elegido esa textura a propósito porque donde no queremos que afecte es de color blanco. Si en Influence cambio la forma de mezcla, Blend, en lugar de Mix por Multiply, Multiplicación, la textura de manchas deja pasar limpia la textura de la letra donde la textura de manchas es blanca y donde es gris oscurece la textura que está como primera capa. Recuerdo que puedo modificar el grado de influencia cambiando el valor que hay junto a la propiedad que modulo. Por ejemplo, si arrazo el ratón hacia la izquierda con el botón izquierdo pulsado, las manchas se van desvaneciendo hasta desaparecer con el valor 0. Lo dejo en 1. Nada me impide que esta segunda textura modifique también, por ejemplo, la normal en mayor o menor magnitud. Desactivo normal finalmente y guardo el fichero como asucia.blend. Continuamos con Multitexturado en la siguiente parte del vídeo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!